En el segmento Baile con Tradición aprenderemos los pasos básicos del Baile de Lapa Centro con el grupo de danza Juan José Toruño Este municipio leonés también tiene su Baile con Tradición que representa la elaboración de sus tejas, quesillos y tradiciones que hacen especial a esta localidad Este baile, la canción fue elaborada por Secundinos Divas propio autónomo del municipio de Lapa Centro El compañero pues quiso arraigar cada una de nuestras costumbres y tradiciones enfocándose en nuestro hermoso paisaje como son las ruinas de León Viejo, Momotombo y cada uno de nuestros pequeños emblemas que tenemos como nuestros íconos culturales como la comida típica, el quesillo, las artesanías en fin, abarca de todo un poco La venimos impulsando a través del trayecto de promover nuestro baile en las diferentes expresiones artísticas en nuestros diferentes bailes, tanto a nivel nacional, bailes departamentales canciones alusivas a nuestro municipio, alusivas a nuestro Santo Patrono San Nicolás de Tolentino En los diferentes lugares donde nosotros vamos a representar nuestro bello municipio y sobre todo, me encanta más porque hace mención a nuestro Santo Patrono San Nicolás de Tolentino Es más, hace mención a la artesanía, que es lo que nosotros como paseños la fabrican, el quesillo, que es nuestra comida típica de acá de La Paz ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva San Nicolás de Tolentino! ¡Sí, señor! Es la paz dentro, pueblo chiquito, pero muy grande de corazón Los integrantes de este grupo dicen sentirse orgullosos de representar con sus bailes a su municipio Ha sido bastante satisfecha, me encanta el baile y por eso creo que también permanezco mucho tiempo aquí, ya son dos años y medio los que pertenezco en el grupo y ha sido extraordinaria experiencia, maravillosa que no te lo podría explicar con palabras exactas porque representar nuestra cultura paseña es algo enorme para mí, es algo emocionante y porque también hemos tenido la oportunidad de representarlo en diferentes lugares del país. Me siento bien de estar participando con mi grupo, es prácticamente mi familia, fue una experiencia mágica porque vamos cada lugar representando a La Paz Centro. Al ver la emoción y el significado que tiene este baile para los habitantes de esta localidad, no podía irme de La Paz Centro sin aprender los pasos de esta danza. Ahora les vamos a enseñar el sencillo, si se puede poner aquí, empezamos haciendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, después ponemos la batalla, la hacemos aquí, dos, tres, cuatro, cinco, después aquí damos una vuelta y luego nos hicimos la batalla y ponemos para atrás. Al pueblo entero, dice la gente, en La Paz Centro hay algo especial. Llegamos al final de Santo Patrono, donde disfrutamos de la algarabilla de las fiestas patronales de La Paz Centro León. Les recuerdo seguirnos en Facebook como Santo Patrono TV, donde compartimos fotografía y video de las fiestas patronales de nuestro país. Soy Vanessa Pérez, nos vemos el próximo fin de semana en otra fiesta patronal.